¡Viva! . Allora.. ...um pelo piú lento rispetto a io... ...полì cerchiamo di cercare la renda non ci� Idriffianosogliosi peggiore di due città... 1,2,5 eleganti incrementali e quindi si cypia un Commentator e fino all'entrata Programma del P2 ¡No! ¡No! ¡Ripeto, el primer pecho, Zani, que no te habíamos sentido! ¡Venita, pero! ¡Que si no lo hagiando! ¡Venete, es importante que se acerque! ¡Venete a entrar y se esterno se la volvete! ¡Ah, un broker! ¡Eh! ¡Más aspetta! ¡Adés, no! ¡Droker número 2! ¡Todo a basarme! ¡Venete! ¡Venete a fuoco! ¡Venete a fuoco! ¡Venete! ¿Qué es lo que eres? ¡Venete a fuoco! ¡Gracca! ¡Lo te recuerdo! Lula 139 y cuando me lo dices mi meto en posición que dice ¿Cuándo era? Gracias. Gracias.